Música Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia con sabor a chocolate. Hoy nos acompañan los compañeros y compañeras del intercambio con Boston. Emma, Riz, Isa, Aaron, Sofía, María, Charly, Laura y Berri. Empezamos. ¿Qué es lo que más destaca de vuestro sistema educativo? En nuestro sistema educativo lo que más destaca es el trabajo cooperativo y el trabajo en grupo. No, no, no. ¿Qué es lo que piensas que es más diferente de nuestra escuela? La whole system, creo que tenemos diferentes sistemas de grade, como en Europa y especialmente en España, y el grupo de edad que estamos en, tenemos un año más de la escuela, pero los personas que tenemos en nuestra grupo han visitado el año anterior antes de la universidad, y cosas así. Creo que aquí se tienen más descansos entre clases, y no sé, es que todos niños con 12 años están con personas con 18, y aquí en Estados Unidos es 14 a 18. Yo lo que más destacaría de aquí es el trabajo cooperativo, en que nos sentamos en equipo y hacemos muchas cosas en equipo. Yo percibí que aquí en España los cuartos de las clases son muy pequeños comparados con afirma. Las paredes. Acá están blanco. Sí. Aquí no hay, no sé, lockers. Taquillas. No hay taquillas, pero usamos mucho en los Estados Unidos. Aquí, cuando hay un ambulance, hay muchas personas en el pasillo, pero en los Estados Unidos, cuando hay un ambulance, no hay personas en el pasillo. Hay muchas personas aquí en esta escuela, y en mi escuela, hay muchas personas también. En común, que las clases son similares en la manera que enseñan los maestros y todo. En los dos centros interesan por los intercambios escolares. En común, hay mucha tarea, casi cada noche, por every class. Creía que sería muy genial conocer una otra cultura y más personas, y también tener la oportunidad de vivir en una casa en vez de un hotel en España, para una experiencia más auténtica. Yo quería perseguir las experiencias de aquí, y también quería mejorar mi español. Quise aprender la lengua más, porque es una cosa para aprenderlo en la escuela, pero es una u otra para aprenderlo en el país. ¿Qué costumbres españolas os han sorprendido desde que habéis llegado a España? ¿Qué, qué? ¿Papel con el baño? ¡No, sí! ¡No hay papel en los baños! ¡Ah, bueno, en los públicos! ¡Sí, exacto! Pero en el baño de la casa, sí. Es una sorpresa. ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!